La música peruana, para el Cristo del Peñón de los Diablos, en esta ocasión presente, ¡Ozo Ailar! ¡Mira qué bonito suena! ¡La guitarra sabrosa! ¡Para mi compadre! ¡El famoso Rumba en México! ¡Ozo Ailar! ¡Venga la guitarra! ¡A ver que se abran las ruedas grandonas! ¡Para Ares de Cotton City! ¡Llegó la rojita y el oso y el rey es el Lolo! ¡La bala de Zapachito de la Rosa! ¡No hay nada que acompañan! ¡El Chavo de la Pensil! ¡Para mi papá en el Robert y el Toro! ¡Hagan esa seña pa'oquis! ¡En el entomino a Ronyville! ¡Risito de las Trancas! ¡JJ! ¡Guitarra peruana! ¡Para Jesse Vargas! ¡Y 16! ¡JJ! ¡J! 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 La música peruana Esta noche Para todos los gichos de Cuernavaca El Kiss Allá nos vemos en su aniversario Este tema se lo dedicamos a Maida Mendoza Para la pichera de corazón en el mes Rosa Veloz Toroza y dice Para el chico de izquierdo Rosa Veloz Toroza y Jorge Peruano Guitarra Peruana